¿Tú lees la Biblia? Podemos llegar al cielo sin leer las escrituras. Si no fuera así, los analfabetos no tendrían esperanza. Si hiciera falta leer la Biblia para ir al cielo, la mayoría de la gente que vivió antes de la invención de la imprenta, unos 500 años atrás, también se verían en un grave aprieto para llegar allí. Sabemos que Dios no hizo depender la salvación de nuestras posibilidades de leer o tener una Biblia. Jesús no mandó a sus apóstoles, id y escribí todo lo que os ha dicho para que la gente lo pueda leer. Dijo más bien, id y predicar, id y enseñar. Sus verdades iban a difundirse como se hizo antes que la imprenta se inventara. Por medio de la palabra hablada principalmente, es cierto que algunos de los apóstoles y de sus compañeros como Marcos y Lucas pusieron por escrito muchas cosas referentes a la vida y doctrina de nuestro Señor. Pero la enseñanza oral de los apóstoles era tan palabra de Dios como la enseñanza escrita que encontramos en el Nuevo Testamento. La enseñanza oral de los apóstoles ha sido transmitida de generación en generación por medio de los papas y obispos de la Iglesia Católica. La palabra latina designa algo que se entrega y por ello las enseñanzas orales que los apóstoles entregaron para ser transmitidas se llaman la tradición de la Iglesia. La tradición que se basa en Jesús y en sus apóstoles es una fuente de las verdades divinas de igual categoría que la Biblia. Más aún, muchas partes de la Biblia serían muy difíciles de entender adecuadamente si no tuviéramos a la tradición para guiar nuestra interpretación. Las enseñanzas orales de los apóstoles fueron ciertamente puestas por escrito en gran parte por los escritores cristianos de los primeros tiempos, a quienes llamamos padres de la Iglesia. Gran parte de la tradición ha sido canonizada por los decretos de los concilios de la Iglesia y por las declaraciones ex cátedra de los papas. En última instancia, solamente la Iglesia puede separar el grano de la paja y decir que verdades son parte de la tradición. La Iglesia representada por la persona del Papa o por un concilio ecuménico de todos los obispos del mundo, presididos por el Papa o por los obispos en comunión con el Papa enseñando en su diócesis del mundo entero. La Escritura y la tradición no son dos fuentes separadas de la verdad cristiana. Para nosotros, igual que para nuestros hermanos separados, los protestantes, la Biblia es regla de fe, pero para nosotros es la Biblia según la interpreta la ininterrumpida tradición de la comunidad cristiana, la Iglesia. En las confesiones protestantes, la Biblia es interpretada por cada individuo según sea su personal saber y entender. Hay un dicho que afirma que quien trata de curarse a sí mismo tiene a un tonto por médico. Con mayor razón podríamos decir que aquel que se erige a sí mismo en su propio Papa tiene a un tonto por guía espiritual, el ignorante, el desaprensivo, el egoísta. Pueden torcer las palabras de la Escritura Santa y hacerles decir casi todo lo que se les ocurra. La misma Biblia advierte de este peligro, San Pedro, en su segunda epístola. Hablando de los escritos de San Pablo, dice En ellos hay algunos puntos de difícil inteligencia que hombres indoctos e inconstantes pervierten, no menos que las demás escrituras para su propia perdición. El punto que quería dejar claro que la tradición tiene importancia esencial como complemento de la Biblia y que tenemos necesidad de la voz viva de Cristo y su Iglesia para que nos interprete las Sagradas Escrituras. Era una mera introducción a la verdadera cuestión. ¿Leemos la Biblia? Hemos tratado de colocar las cosas en su perspectiva adecuada, pero simplemente porque la Biblia no sea el único camino a la salvación. No debemos concluir que no hay lugar para ella en nuestra vida espiritual. La Escritura no lo es todo, pero sí es un gran algo que ningún católico interesado en su progreso espiritual puede permitirse ignorar. Nutrimos nuestra alma con la palabra encarnada de Dios, nuestro Señor Jesucristo, presente en la Sagrada Eucaristía. Igualmente alimentamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, que nos han entregado los patriarcas, profetas y apóstoles que escribieron los libros de la Biblia. Lo que nos dan es palabra de Dios, aunque ellos no tenían que darse cuenta necesariamente de lo que ocurría. Dios inspiró a los escritores de los libros bíblicos para que escribieran lo que escribieron. Y al hacerlo, Dios, por un acto especial de su providencia, los preservó de error, por un nuevo acto de su providencia. Dios hizo que los libros escritos bajo su inspiración se conservaran a través de miles de años y de sucesivas generaciones. Finalmente, a través de la infalible autoridad de su iglesia, Dios señaló cuáles de todos los libros aparentemente inspirados lo habían sido realmente por él. Esta es la Biblia de la palabra griega, que significa el libro. El libro contiene 73 divisiones o libros, según son llamados, algunos de los cuales se omiten en ciertas ediciones protestantes de la Biblia, escritos por autores distintos, todos inspirados por Dios. La Biblia comienza por el libro del Génesis, atribuido al patriarca Moisés, y termina con el libro del Apocalipsis. Escrito por el apóstol San Juan, podríamos decir que Dios se ha tomado muchas molestias para darnos la Biblia y naturalmente espera que la leamos. Si alguna organización de esas que existen para sordiar la opinión pública hiciera una encuesta entre las familias católicas sobre cuántas tienen y cuántas usan la Biblia, los resultados podrían sorprendernos, ya que no se ha hecho tal sondeo, por lo menos que yo sepa. Solo podemos hacer conjeturas sobre si son muchos o pocos los hogares católicos en que hay una Biblia. Yo pienso que son más bien pocos y que son menos aún aquellos en que se lee. La iglesia hace un uso extenso de la Biblia en su liturgia. Muchas partes de la Santa Misa, gran parte del oficio divino y de otros ritos oficiales se han sacado de la Biblia. La Biblia es también un libro tesoro para la predicación sacerdotal. La mayoría de los sermones no son más que la glosa de alguna verdad básica contenida en la Sagrada Escritura. A la vista de todos estos hechos, pero especialmente teniendo en cuenta que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, sorprende que no haya más católicos que lean la Biblia regularmente para su enriquecimiento personal y para su progreso espiritual. No nos sorprende excesivamente que nuestros vecinos, los protestantes, lo superen en la propagación y en el uso de la Biblia. Para el protestante, la Biblia lo es todo. Para nosotros es solo una parte de nuestro ambiente religioso, pero es una parte importante, de modo que si la descuidáramos perderíamos gran riqueza espiritual. Decimos, y así lo creemos, que la esencia de la vida cristiana está en el esfuerzo por reproducir en nosotros la imagen de Cristo. Nuestro fin es hacernos semejantes a Él. Queremos aprender a ver la vida como Él la ve y no vivir nuestros días de un modo fragmentado, con nuestra vida de familia. El trabajo que nos gana el pan, el descanso, las responsabilidades sociales y relaciones personales, frecuentemente en conflicto unos con otros. Nuestra semejanza con Cristo nos dará la clave para vivir la unidad de vida, una vida que tendrá sentido y finalidad. Esto quiere decir pensar como Cristo. Piensa, juzgar como Cristo juzga, hablar y obrar como Cristo hablaría y obraría. Esta semejanza con el Señor llenará nuestro molde personal y se modificará con nuestras características individuales en una gloriosa diversidad de formas. Pero el principio fundamental y unificador será siempre la semejanza con Cristo que jamás podrá dejarse de notar. No podremos conformarnos según Cristo si no le conocemos bien. Para conocerle el mejor camino es el Evangelio. Mejor que la imagen de segunda mano que podamos obtener de sermones y libros de espiritualidad. Es la imagen sin aditivos que de Él nos da los cuatro evangelistas. Luego, en las epístolas de Pablo, Pedro, Santiago y Juan, encontraremos las enseñanzas de Cristo desarrolladas especialmente. La doctrina sobre la ley de caridad. Volviendo al Antiguo Testamento. Encontraremos en él, en los libros históricos, el grandioso plan de Dios para la salvación del hombre. Que veremos manifestándose lentamente a lo largo de muchos siglos. En los libros proféticos, contemplaremos a Cristo venir a nosotros como una sombra que se proyecta en la pared de una casa. En los libros sapienciales, hallaremos en los principios de conducta y vida virtuosas que Dios ha inculcado a la humanidad a través de largos tiempos de experiencia humana. Todo esto y más encontraremos en la Biblia si la leemos regularmente, con la actitud de reverencia y oración que la palabra de Dios exige. Además, si leemos al menos 15 minutos todos los días, ganaremos una indulgencia plenaria, una vez cada mes, bajo las condiciones de costumbre. La concesión de estas indulgencias es parte del esfuerzo del Papa León XIII para fomentar la lectura de la Biblia. Debemos, por supuesto, leer una versión autorizada de la Biblia. No es que haya dos Biblias, la católica y la protestante, la buena y la mala. Hay solo una Biblia, la que Dios inspiró y fue escrita libro a libro, siglo tras siglo, en hebreo antiguo y griego. Los frágiles manuscritos originales hace tiempo que han perecido, pero aún se conservan copias manuscritas que se remontan a los primeros tiempos del cristianismo. De estos manuscritos o de la famosa traducción a latín de San Jerónimo, la llamada Vulgata, se derivan las versiones modernas al castellano, francés, inglés y otras lenguas modernas. Estas son las versiones en lengua vernácula de la Biblia. Si se traduce la Biblia a una lengua moderna como el castellano o el inglés por un experto o expertos bíblicos y es aprobada por el Papa o por los obispos de un país como traducción adecuada, entonces a esa traducción se le llama una versión aprobada o autorizada. Esto quiere decir que esa versión está libre de errores en la medida en que las cosas humanas pueden estarlo. Un católico solo puede leer estas versiones aprobadas, incluso una traducción de la Biblia hecha por un escriturista católico y no puede ser utilizada por los católicos sin la aprobación oficial de la iglesia. Ya vemos, pues, que al elegir una Biblia no se trata de la católica contra la protestante. Se trata de una versión aprobada contra una versión sin aprobar. Conviene asegurarnos, pues, antes de comprar una Biblia, si se trata de una versión aprobada, pero conviene mucho que la tengamos y leamos. Si no lo hemos hecho hasta ahora, empecemos hoy.